¡Ay! ¡Bienvenidos! ¡Qué manera de terminar la semana con un Éramos Tan Inocentes! Vamos a ver una serie de caricaturas, una serie de dibujos animados, de estos que veíamos cuando éramos pequeños, de los que se siguen viendo a día de hoy, con referencias para adultos con chistes, subiditos de tono y fuera de contexto. Si queréis que siga subiendo este tipo de vídeos, chavales, yo os voy a decir que necesito en este vídeo 20.000 likes. 20.000 likes. Suscribíos al canal, activa la campanita y no hablo más. ¡Vamos a ver! Éramos Tan Inocentes. ¡Empezamos! Nueva pelón peloneta con chilito, caramelo y deliciosa capa pelón que vas a querer morder. La muerdes tú, la muerden todos. Muerde la peloneta. La muerdes tú, la muerden todos. La muerdes tú, la muerden todos. Muerde la peloneta. Come bien y ponen aquí, come bien. ¿Vale? ¿De dónde se ha sacado la cuerda? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Todavía no he puesto en práctica un pequeño truco. ¿Qué truco? Introducirme en el cuerpo de alguien. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Pero... Todavía no he puesto en práctica un pequeño truco. ¿Qué es esto? Introducirme en el cuerpo de alguien. ¿Qué cojones, tío? Next level. Esto es un nivel de perversión mental y de malinterpretación completo, ¿eh? Ella es la de tu computadora. Sí. Te tiene en su computadora. Uy, 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 uy. Soy su oficial supervisor. No olvides a la tía. Le acaba de joder la vida, ¿eh? Está bien. Le acaba de joder la vida. Ese... Ese loco, él es mi tío. Sí, sí. Es mentiroso patológico. Sí. Y te confundió. Ay, ¿cómo? ¿Estoy en tu computadora? Sí, bueno, es que tengo una foto del equipo de debate y tú eres parte de él, así que... Ah, claro. Y debió ver cuando estaba retocando algunas cosas. Claro. Y te retocas mucho. No inventes. Hostia, nunca pensé que la conversación cambiaría y derribaría por ese camino, la verdad. ¿Esto es un gameplay de Minecraft? What the fuck, ¿de quién será? Joder. Hostia, otra vez esta serie, tú. Ya pagué mi deuda contigo por lo que pasó anoche. Uf. Por lo que pasó anoche. Oh, no, no, no fue nada. Gracias, Luis, me salvaste el pellejo. A saber qué pasó anoche. La verdad es que esta serie está muy bien hecha, está muy bien animada. Vale, aquí creo que no hay imagen, ¿eh? Habrá que escuchar. Bart lleva una hora en la ducha. Con un jovencito de esa edad solo hay una razón por la que tarda en el baño. Un zorrillo lo roció. No puede ser. Está jugando consigo mismo en ese juego. Está jugando consigo mismo en ese juego. ¡Bienvenidos al mundo de los malpensados! Pasen, por favor. Adelante. ¿Eh? Este soy yo. What the fuck? A ver. A mí se me ha levantado algo cuando he visto el tráiler, ¿eh? Por cierto, aprovecho por... Este clip está en mi canal secundario. Si todavía no me seguís por ahí, por favor, suscribiros. Polman, lo tenéis abajo. A mí se me ha levantado algo cuando he visto el tráiler, ¿eh? Qué sinvergüenza. Chicos, está demasiado caliente. ¡Cogedlo! ¡Y dame las manos de encima! ¿Por qué no tienen imagen? Ah, porque esto se ha sacado de Netflix, claro. Y lo deja grabar la pantalla. ¡Está demasiado caliente! Chicos, está demasiado caliente. ¡Cogedlo! ¡Y dame las manos de encima! ¡Quítame las manos de encima! Vale. Es en mí y mis hermanas. Nuestras colas son muy sensibles. ¡What the fuck! Oh, no. Se está poniendo tarde. ¿A dónde vas, Oni-chan? ¿Quieren ver a alguien? ¿Una cita? Solo lo conocí hace poco. Uy, 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 uy. No parece un mal tipo, así que voy a jugar con él por un rato. ¡Qué cojones! ¡Se va a jugar! ¡Jugar! Sí. Sí, 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 sí. A jugar. Ahora se le llama jugar, ¿eh? Bueno, sí. La verdad es que se puede jugar bastante. ¡Bienvenidos al mundo de los malpensados! Adelante, por favor. ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Uy, uy, uy. ¿Por qué estás mirando hacia allí? Por nada en particular. Igual en el suelo que la vista de aquí es agradable. Por eso no miraba para la derecha el guarro, ¿eh? ¿No se le antoja a una p***? ¿Cómo que una p***? ¿De qué estás hablando? Yo soy decente. A mí me gusta mucho la p*** y a usted. ¿Acaso lo dudas? La calentamos y desplumamos. Están hablando del femenino del pollo, pues si alguien lo ha entendido, ¿eh? Claro, hay que estirarla con mucha fuerza. ¿Y eres buena? Si quiere, puedo darle una demostración. Pero yo cobro por eso. No se preocupe, la primera prueba es gratis. ¿Acaso tú te la comes? Claro. Si no, entonces ¿para qué? Así no tiene chiste. ¡Qué indecencia! Ya no hay temor, adiós. Mirad, ¿vale? Porque la referencia está aquí. ¿No se le antoja a una p***? Esto, esta chica, pues se supone que tendrá un negocio de cocinar el femenino del pollo. La p***, ¿vale? Entonces, pues este clip va de esto. Es buenísimo, ¿eh? Oye, yo estaba aquí primero. Hasta luego. ¡Qué tanto disfraz de robot! Vale. ¡Oh, hola! ¡Hola! Aquí tienes una golosina. Y yo quiero una golosina tuya, grandulón. ¡Uuuh! Y yo quiero una golosina tuya, le dice al padre. Bueno, supongo que es el padre. ¿Qué tipo de golosina quieres, eh? ¿Qué? ¿Y ahora sabes de dónde vienen los bebés? Se lo ha contado absolutamente todo, eh. Traumatizadísima de por vida. Vale, ya no hay vuelta atrás. Adiós. Un poco. Vale. La leche que Lord Farquaad usa Ahí se puede ver un logo de un toro o un buey Y te deja la imaginación De donde proviene esa leche Será de algún toro El espejo le presenta a Lord Farquaad Sus opiniones para casarse Cuando le enseña a Blanca Nieves Este dice, vive con 7 varones Y no es chica fácil Aludiendo que sus enanos han tratado de conquistar LOL, flipas Cuando Shrek mira el gran castillo de Lord Farquaad Burro dice, es un gran complejo Y luego este ogro dice Ese tamaño no es para compensar Otro complejo Creo que si eres un chico Sabes a qué se refiere Es un gran complejo Y el tamaño será para compensar Algún otro complejo En la escena donde unos muñecos cantan Aquí hay un chiste Pero puesto como un detalle Y es que cuando esos muñecos se agachan Se les puede ver que le dibujaron un tracer Esto no me había fijado en la vida Que un hueco de madera tenga algo así LOL, flipa, eh LOL, es verdad Cuando el burro habla con la dragona Se puede ver que claramente la dragona Estaba disfrutando ese momento Completamente Incluso le coqueteaba al burro Y lo confirma con ese corazón de aliento de dragón Uy, eres una dragoncita preciosa Eres un modelo de belleza femenina Uy, uy, uy ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo en el ojo? Uy, quiere mandanga El dragón ahora ya tiene al burro entre su cola Y el burro dice Que no está preparado para una relación tan íntima Ni preparado para un gran compromiso Este diálogo se refiere a hacer el chiqui chiqui Y esto es una película para niños, eh, chavales Fijaos qué referencias Quisiera que nos apresuráramos a tener una relación más íntima Buah No estoy emocionalmente preparado para un compromiso tan grandísimo Así es la palabra que... Ah, chaval Esta escena del burro y la dragona tienen muchos chistes Y ahora la dragona procede a acariciarle O bueno, quizás ver debajo de su cola al burro Incluso este lo dice en su diálogo Pero, ¿para qué hace esto la dragona? Hostia, pues pa' ver No sé, ¿me quieres más por el pan? Ahora, ahora, ahora no, esa es mi colita No me la agarres, esa es mi colita de burro Fiona ha salido de su castillo Y luego esta misma le dice a Shrek Que la bese para así culminar ese acto tan heroico Shrek le dice al burro que no le dijeron nada A lo que burro responde Es un bono extra Ese chiste toma la idea de que un hombre siempre quiere besar A esa chica que le gusta Bueno, hombre, sí ¿Cómo vas a besarme? ¿Qué? De eso no me dijeron nada ¿Será un bono extra? En la escena de Robin Hood suceden algunos chistes Uno de ellos sucede cuando Robin agarra a Fiona Y Shrek lo interrumpe Y este dice Oye, ogro ¿No ves que estoy ocupado? ¡Ostras! Vamos a entender que le estaba conquistando ¡Ostras! ¡Esa es mi princesa! ¡Búscate la tuya! ¡Ah, por favor, monstruo! ¿No ves que estoy un poco ocupado? ¡Ostras! ¡Oye, amigo! ¡Ostras, chaval! En la canción de Robin Hood Hay una parte que dice Por honor y bellas dispuesto a luchar Y después con ellas se quieren acos... ¿Qué? Dice Tumbrar Pero todos sabemos que dice Acostar En serio Por honor y bellas dispuesto a luchar Y después con ellas se quiere acos... Esto es una película para niños, tío Que creo que hemos visto la mayoría de los que estamos aquí ¿Cómo puede ser que metan todo esto en películas para niños? Bueno, chavales, la verdad Otra entrega de Eramos Tan Inocentes Si te ha gustado No olvides dar like Suscribiros Activar la campanita Ahí abajo tenéis todas mis redes sociales Me podéis mandar clips por mensaje privado de Instagram O por el canal de Discord Donde tenéis un canal habilitado para ello Ya sabéis Abajo tenéis el enlace de mi Instagram Y el enlace de Discord Además de mi canal secundario Y todas las demás redes Dicho esto Muchas gracias a todos los que me ayudáis a hacer este tipo de vídeos Sin vosotros sería imposible Porque ya son dibujos que casi ya ni conozco yo algunos Y las referencias son muy buenas Espero que os haya gustado A mí me ha encantado Un besito Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!